Tú también eres un instrumento de Dios, vamos a lavar a Dios hermano, levanta tus manos porque Él habita en la alabanza de su pueblo, tú hermano que me de en esta televisión donde quiera que me esté viendo en este momento, somos católicos para la gloria de Dios y recuerdo que hermano, que el que no te en Cristo, no te iname hermano, alábalo dice la palabra de Dios que en el sábado 150, que todo lo que respire, alabe al Señor hermano y ya se sienta su presencia, que se sienta ese fuego, ese esquema, que se libera mi hermano oh gloria y alabanza mi Señor, aunque los bici estén haciendo maldad, aquí se glorifica un Cristo vino y lleno del poder, no importa lo que haga, no importa lo que esté haciendo esa venta de este momento, este es el momento de alabar a Dios, este es el momento de dar la gloria a Dios, oh hermano, alábalo, si te intento depresión, si te intento por qué el problema es desde el momento de que le pida al Señor, no te denete conmigo, te caigas de la presencia de Dios, porque Él está vivo y lleno de poder, alabado sea santo, santo, oh gloria, gloria y alabanza mi Señor, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma dice el Señor, mi alma, tienes fe de ti, porque tú vives, mi alma, tienes fe de ti, porque tú eres tu Dios, porque tú eres tu Rey, porque tú te alabas, tú eres vivo, porque tú eres Dios, porque tú eres santo, oh, junto con María, quiero amarte, mirarte la gloria, la alabanza de tu Señor, alabado sea santo, santo, oh alma, mi alma, alaba la bendición del Señor, pueblo de Dios, pueblo de Dios, alábalo, ahí que tú estás viendo este momento, este video, lo que este es el momento, ahí, en ese fe en juego, lo que sea, con el papalazzo, mi hermano, no le importa lo que el hijo diga, si Jesús está contigo, ¿quién lo haría? dámalo, modifícalo, porque Él así te alabas, católico, comienza a ser el rosario, católico, comienza a leer la palabra de Dios, y cuídate la palabra de Dios, porque no sabemos el día y la hora que seguir y estar buscando, este es el momento, la que lo grabe, es que lo modifiquen, y con lo que tú puedas creer, con eso te va a ir al cielo, bendito sea Dios, bendito y alabado sea, santo, santo, alabado sea, gloria, 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 los 24 ancianos se mueven en este lugar, borran a marchar de la fallecía, bendito sea tu nombre, gloria y alabando a tu hombre de la gloria, todos juntos con María queremos alabarte, queremos poder alabar la gloria, alabado sea, santo, no tener poder en este momento, casarnos con el poder de la salve de lamosfera, alabada sea, nuestro, alabada sea, nuestro.